3 horas con 55 minutos, el Consejo de la Magistratura confirmó la cesación de funciones de los jueces Marcelo Barrientos y Humberto Vizcarra, además de la secretaria del Juzgado Anticorrupción. La zona plena del Consejo de la Magistratura determinó la cesación de funciones de los jueces Marcelo Barrientos y Humberto Vizcarra, además de la secretaria del Juzgado Anticorrupción, tras la difusión del video en el que se observa a Barrientos pidiendo un soborno. Las autoridades del Consejo de la Magistratura informaron además que el proceso disciplinario instaurado contra el juez continuará. La sala plena ha decidido en ese marco de transitoriedad de estos jueces la cesación inmediata hoy mismo de este juez de Marcelo Barrientos y también del juez Humberto Vizcarra y de la secretaria de este juzgado, que vamos a pedir a la instancia correspondiente que es el Tribunal Departamental de Justicia de la Paz para que pueda hacer inmediatamente también este memorándum.